Se está reportando otro accidente donde también otro motociclista, pues aquí gracias a Dios no ha perdido la vida, pero se lo han llevado de emergencia al hospital escuela. Ha quedado en una colisión entre dos camiones, ha quedado en medio de los dos camiones, pero de acuerdo a testigos, esta persona todavía está con vida y ha sido trasladado al hospital escuela. Esto es en la terminal de buses de la colonia Villanueva, aquí en la capital.